Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de caras están contados. Tenemos derecha una ambulancia. Tenemos visita. Es que también un montón. Venga, la valla de la ambulancia y abrimos la ambulancia. Abro la ambulancia. Ok. Tío, se ha caído de arriba. Habilitar este coche. No me jodas, no me quedan ganzúas, que alguien la abra. Ah, no, me voy a poner a hacer. Abierto. Me golpean, abierta. Vale, listo. ¿Apejamos? Vamos a cogerlo todo y nos vamos. Vale. ¿Dónde podemos ir? A ver, necesito una tienda, la verdad. Eh, 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 saliendo de aquí, del patio. Oigo. Cuidado que creo que explota. Oigo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Explota, explota, salí. No te explota, explota. Salí, 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 salí. Otro que explota. Viene en corredor, eh. Cuidado, vino. Toma. Dejéla llevar la cartera, a ver. Está complicado. A ver, necesito... Tienda. Vamos a ver, mapa. Hay unos suministros, ahí. Eh, está subiendo uno. Vete, eh. Sube, sube. Sube, me voy a dar. Que no subas, sube. Vale, pues... No sé dónde estoy. Tenemos una zona segura. Esto en nuestro puesto de RAIS. Eh, señores... Tienda, por favor. Estoy mirando... Policía detrás. Bueno. Joder, qué buenísimo. Es que no se mueren. Es que te has dado la vuelta y le has volado la cabeza. Sí, sí, le he decapitado. Es que cuando va a cerrar la cabeza, macho, es que casi de una. A ver, queréis divertiros un rato, entrar por aquí, por la valla. Ah, bueno, acabar de abrir. Vale, a la valla. A ver, voy a cambiar. Ahora abierto, coche de policía. Cogemos el coche de poli. Oigo, vienen aquí cuatro de estos de... ¡Tú, no, no! Ha salido volando. He salido volando. ¿Eh? A ver, aquí en la valla hay un suministro aéreo. Se cuide, pero hay tres escupidores que yo ya he visto de entrar. Voy para adentro. Viene una roca detrás de mí. A ver, de la izquierda. Fuera. Cuidado, ahí abajo hay uno... Vale, muy bien. Alguien está escupiendo desde el fondo. He caído, he caído. He caído, estoy entrando a la derecha. Estoy cayendo. Entrando a la derecha, ¿eh? Entrando a la derecha. Temeo, temeo. ¿Lo tenéis o no? Pues yo sé dónde está. Estoy dando al que vea la zumba. Eliminado. Aquí tiene que haber unos suministros en algún lado. Plantas rojas esas. Aquí están, están aquí abajo. ¿No los puede abrir? ¿Por qué no puede abrir esto? Ahora lo abro yo. No, he llegado y le he dado. Ah, que no tengo las dudas, tío. ¡Eh, eh, eh! Abierto. Pillados, temeinza. Vale, pillados. Necesito hacer cosas y una tienda. Aquí hay setas. En la parte de abajo. Oye, ¿qué es esto que he cogido? ¿Tendré? Una bolsa, ¿no? Un saco. No. Vienen corredores. Esto, esto que se voy a enseñar. Aquí viene. Lleado del staff. Esto que llevo en la mano. ¿Cómo, cómo...? ¿Pero dónde estás? Sí, aquí abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? No, no, si soy seguro. ¿Cómo lo has suelto? ¿Cómo lo has suelto? Ah, tirándolo. ¿Habéis visto esto de aquí? Ahí va. ¿Habéis visto esto, señores? Aquí, aquí, donde estáis, hay una gruta. ¡Una gruta! ¡Una gruta! ¡Una gruta! ¡Una gruta! ¡Una gruta! ¡Una gruta! ¡Una gruta, por aquí abajo! Aquí hay una gruta. ¡Una gruta, blu, blu, blu! No, yo, 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 que no llego. Hay que dar la vuelta. Sí, no, aquí arriba se puede respirar. Entre caverna y caverna. Ah, pues, voy a respirar, que hay una verja. No, se puede abrir. Aquí hay una puerta, señores. Aquí. La verdad. Y todavía, saliendo a la izquierda, tendríamos que ir, ¿no? Venga. A la puerta. Creo que no. A la puerta no se abre. No se abre. Nada, es otra vez, vamos a volver. A la izquierda, a la izquierda, venga, todavía. Ay, que me cae del agua. Ahí hay otro lado. Una puerta. Y esta puerta se abre. ¡Alto, estatuilla! ¿Vale? Sí. Y cajas dos. No sé dónde están. Ahí mismo en la caverna donde estábamos había dos puertas. Oye, la estatuilla la habéis podido coger todos. Sí, yo sé. O la ha cogido tan rápido que no me ha dejado cogerla a mí. Pero la podéis coger todas, ¿no? El segundo, teóricamente sí, pero es que no sé. A ver. ¿Dónde está la estatuilla? Aquí, delante de la puerta. Delante de la puerta. ¿La ves, no? Sí, sí. Y desaparece, no hace la demanda de cogerla. Abierta hasta acá. Ah, pues debe ser eso que me digo. A ver, voy a hacerme ganzúas. Pues hay que volver por el mismo sitio. Por aquí no se puede subir. Venga, vamos a salir de aquí. Vale, pues guíanos tú, Wino. Vale. Bueno, os pago una marca, si es. Yo es que creo que sé cuál dices, pero... Ahí. Vale, pues venga. A ver, que me oriente. Sí. Bueno, ¿por dónde hemos entrado? Hacia la ambulancia. Saltamos. Cuidado, que aquí y ahí, bichos. Y eso, la segunda casa. Es un poli. ¿Qué has rotado? Estoy justo donde estaba el poli, tumbado. Te veo. No sé, ahora levanto. ¿Me vienen dos polis? Vale, estoy. Uno menos. Estoy bien. Vale, pues tiene que ser por aquí arriba. No sé dónde. Fuimos. ¡No! Sí, arriba. No sé, 24 horas. La zona segura es esa valla de ahí. Ya está ahí el abuelo dándole a Pacón. No. A ver. Tiene que ser güino. El mío no se oye. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahora mismo se va a salvar, ¿no? Vale. Vale, pues estoy bien, estoy bien. Venga, vamos a vender. Necesito un ratito, ¿eh? Que tengo que coger de la bolsa y esas cosas. ¿Qué hora es? Hay que dar suprisa. Eh, he ido bajo la derecha. Ah, están luchando con el gigante. Por ahí es lo mismo. Pasándose la caña. Está sonando el campanero. Madre mía. A la derecha donde es el hotel me han tumbado. A la derecha donde es el hotel te han tumbado. Sí, sí. Abajo hay gente gritando. Me encuentro al azar. Derecha donde está el hotel. A ver si te localizo. Sí, es una torre que dice hotel. ¿Estaba paralelo a ustedes? Madre mía, me está reventando. ¿Me escuchan tiros? Sí, es aquí en la plaza. No, gigante. Oh, estás a la izquierda nuestra. No, no, no. Son hombres de raíz que me están reventando. Bueno, he muerto. Estaba ahí casi, casi. Vemos los gigantes. No, no, arriba. Están luchando, pero claro, porque yo voy a luchar con ellos. Ah, los veo allí. Veo a la hombre de raíz ahí enfrente. Los veo. ¿Luchamos con estos fallidos? ¿O pasamos? Mira allí, la hombre de raíz está allí. ¿Veo uno allí arriba? Están aquí en la azotea. En la esquina del edificio. Sí, que baja al suelo. Hay que bajar al suelo. Se está haciendo de noche, o sea que más vale que no demos prisa. Una farmacia. Entro en la farmacia. ¿Estáis conmigo? No sé dónde los zombies tirado, tío. Se están entrando como 20 zombies a esa farmacia, pelote. ¿Qué dices? Oh, pues sí. Creo que voy a tener que... Vale, en la farmacia la veo, pero no sé si está adentro. Pero estáis conmigo. No, no sé si está. Bueno, está salgado, eh. Ok, aquí tú. No hay problema. Oh, en la puerta me han tumbado. Madre mía, cómo estoy. Estoy tumbado en la puerta de la farmacia. No me tumbas. No te veo. En la puerta, en la puerta por fuera. No te veo. No te veo. Ya, no te veo nada. Señores, tenemos un problema, ¿eh? Sí, es de noche. Vamos dentro, yo me tengo que equipar de noche. Vale. ¿Dónde estáis una pronuncia? Sí, botequines, botequines. ¿Dónde hay botequines? Hay puerta por el otro lado. Dentro. Y hay unos... Abuelo también está saliendo, ¿no? Sí, el de la izquierda, abierto. Con llave, que son unas taquillas. Hay una cajita aquí. Vengarás. Vengarás. Entra en Maribeta. No se me metió en un lío, es de noche. Sí, y... Sí. Mira, viaje rápido a Barrios Bajos, sí. Aquí a la derecha. O sea, hacia el este lo pone. Es que es en la torre. Es que es en la torre nuestra. Sí. Yo te aseguro. ¿Vamos a la torre nuestra o qué? Ok. ¡Hostia! Tenemos uno en la puerta. ¡Mierda, mierda! Hay una puerta por detrás. Puerta por detrás. Vamos. Saliéndolo. Y veo la torre, la nuestra. ¿La veis? Sí, sí. Pues a por ella. Mierda. Ya está. Ya está. Llegando. ¿Qué hace? No te veo. Ah, sí. Estoy así. Coño. ¡No, tío! Escucha que tontes. ¿Dónde estás? En la torre, pero he caído, sí. En la torre, en uno de dos lados. ¿Pero a qué lado? Uf, veo vuestras luces. ¿Pero en el suelo? En el andamio. Veía altura en el andamio. No, tío. ¿Dónde vas? Veo las luces. Estáis cerquita. Ah. Estoy levantando. Ahí está. ¡No, no! ¡Hombre! ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? Es que me ha levantado, tío. Y me he puesto de pie y me he caído. Gracias. Venga, arriba. Hombre, es para ayudar. Vale. Estoy bien. Estoy arriba. Vamos a acabar con las oficinas del cabrón de Zuliman. Esas que están ahí al lado. Y vamos a saltar por este que no me cae aquí. Ok. El que va directo a los autobuses. Hacia ellos. A ver. A ver que nadie se caiga al suelo. Bueno, a bajar una barandilla si me caigo. Vamos a ver que me sale. Adiós. Adiós, dije. Adiós. 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 Mmh. Quedado, cuedado. Cuedado, cuedado. Cuidado, cuedado. En esta casa... El que se ha ido por el otro ha sido jefe. Vamos a echar un vistazo. No me jodas. Ah, no. Está aquí, está aquí. Ah. ¡Qué ojo! Eh, pero... Eh, pero... Pero... ¿Qué estáis haciendo, tío? No romper cosas. No hagáis ruido. Yo no he hecho nada. Pero este ya se ha ido. Ya le he perdido. Estoy aquí, pero si estoy con ti... ¡Ay! ¡Hostia! Qué susto... Qué susto. Qué susto. Ahí clavada, toda tiesa Hostia que susto Que cabrón En el armario Que susto, hay un cofre aquí Y una tele, vamos a apagar la tele Que no hay noticias Hay una puerta detrás Alguien puede mirar si esa puerta se abre Pero que estaba allí parada Si, toda tiesa Y nada, le toca un cofre Por instinto y le ha cortado la cabeza Aquí hay un baú Mira vamos a quitarle ya lo que tenga Venga ya que me ha jodido Hostia cuanta sangre, es que hay sangre aquí He cogido algo encima de la mesa ¿Lo veis? ¿Un tubo o algo así? No Una botella he cogido yo Era una botella, vale, era como un tubo Algo blanco Justo ahí donde está la flecha Nada, ¿no? No, ahí no hay nada ¿Qué sería? Pues venga A ver, es Volvemos a aquí arriba ¿Dónde? Es que Es que esto de rapiñar Mola, tío Es desde la terraza Es el edificio que hay aquí al lado Lo único que Fijaros que tienen Toda la planta baja Electrificada, eh Creo que habrá que entrar desde arriba A ver Voy al autobús Y subo al tejado Señores Esta gente tiene armas Y me está viendo uno prácticamente Me ataca alguien Vale Ha hecho un cofre rojo Nos dispara, nos dispara uno de la derecha Vale, ha batido Tenemos que cruzar el edificio seguro Antes de que vengan más Van a venir corredores Por la pasarela Yo estoy abriendo esto Te conjece No me jodas Sí, así no es un... La instinta Te sigo Está abierto, está abierto, está abierto Hay más, ¿eh? Han cruzado al otro lado estos Hay más Hay más, pues Vale, vale Creo que sí A ver, hay una bolsa aquí Voy a ver El arma está bien Hay que cruzar ¿Habéis cruzado por el cable o por...? Por el cable Sí, por el cable Hemos subido Pero sabemos que hay más aquí Yo los he visto desde la torre ¡Vooop! Dime que no te has caído No, casi me he caído con mancha ¡Ve, mirad por aquí! Bueno, bueno, ¿hay más? Sí, a este sector Toma Llegamos Ahí, buena, 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 buena Uf, es que aquí es mejor Con las flechas está bien Pero creo que voy a pasar a un rifle Yo, es que yo con las flechas les... Ya, cuidado, jefe ¿Ha llegado un corredor hasta aquí? Sí, sí, yo he matado a otro detrás Hay una caja aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde es la antena? Vale, pues vamos a limpiar la zona de arriba Verificar que no quede nadie Está abierta Ya hemos acabado con... Con estos todos Sí, con los de la terraza abajo, sí No sé si hay alguna terraza Mira, ahí Hay nada Toma ya Estoy por bajar, ¿eh? Ok He bajado un poco Estoy cogiendo flechas Tiene un rifle aquí Joder ¿Qué le habéis hecho a este que no tiene cabeza? ¿Qué agujero tiene en el pecho, tío? Yo lo veo Aquí hay como la terraza Una serie de puertas Aquí hay una entrada Vale, el edificio es por aquí despejado Oye, estatuas Estatuas ya no encontramos Tampoco Sí Algunos vamos encontrando Con calma Venga, entrando Ah, que son los teléfonos, ¿o qué? No Sí, sí que encuentro estatuas Sí que encuentro Lo que no encontramos son... Mira, que hay una estatua a la izquierda Entrando Ah, mira Hablando de... Sí Cogida ¿La veis, no? Sí Cogida Hay una cocina Un service Despejada La habitación de la izquierda Despejada también Hay una bolsa Café en la nevera Esto está en la segura, ¿eh? Os lo digo porque aquí hay una bolsa y una cama Hay que activarla Sí, pero bueno Esto hasta que no limpiemos todas las oficinas Cuidado, ¿eh? Que acordaros que esta es una zona enemiga Que tiene que haber por algún lado... Vale Pasillo derecha Esta puerta, esta puerta, ¿no? A la izquierda Última puerta A la izquierda, no, ¿no? No, no Al final, ascensor Ascensor, sí, afirmativo Todos ascensos Bueno, que... Xavi nos ha hablado del edificio de oficinas Que es uno de los puestos Bueno... Ya estamos No veo nada Ahí... A ver, aquí se puede entrar dentro del ascensor No sé para qué Pero voy a entrar ¡Ya, hostia! Hay otro... Otro al fondo Hay otro ascensor Vale, me voy a abrir hacia la izquierda Al fondo en la columna derecha Eliminalo Estoy abriendo por la izquierda, ¿vale? Por la derecha Venga, moveros, moveros Derecha, derecha, uno Entre los cristales A la izquierda no hay nada Recargando Izquierda, ¿qué? Limpio, limpio, limpio Por detrás, nada, ¿no? Hay como una extensión de las oficinas De otra derecha Recargando Sigo avanzando izquierda, nada Al principio Voy con jefe Que estamos... Sí, cuidado ¡Ahí va! Con la derecha Me han abatido Voy a la derecha Está hecho con la abuela Vale Vale Me voy yo Te vas a con jefe, venga Estoy a las 12 Estoy dando la vuelta Hostias, hostias He caído, he caído La derecha Vuelvo otra vez Voy, voy, voy Cuidado, cuidado por ahí Te levanto Cuidado Cuidado Ir cogiéndoles las cosas Ya he dado una vuelta Que tendrá munición Estamos todos en el mismo lado ¡Pero nos disparan detrás! Te daba una vuelta No había nadie por ese lado Justo detrás, tío Estaba detrás Se siguen moviendo vos, eh Uy, qué asusto, abuelo Te está disparando a ti Es que acabo de matar a este de aquí abajo Hay una taba abajo que podemos acceder Vamos a limpiar todo Atrás hay cosas, eh He cogido algo de aquí encima de la mesa Una caja roja en esta posición ¡Bua! Si, me ha salido uno Voy, voy Caído Caja abierta Va por la parte derecha ¡Ay, joder, joder! Pero estaba Buscarle al cabrón Un rodeo de izquierda Vale, lo ha abatido Estaba aquí No sé si hay más Vale, estoy Cuidado, eh Hostia, qué laberinto esto, tío Cuidado, cuidado Mira, aquí hay una de suministros Supongo que esto es lo que tenemos que coger individualmente Un suministro grande Aquí hay otra caja roja Vale, pues vamos a abrirla Vamos a limpiar ¿No está disparando por allí? ¿Está solo a vuelo, no? Sí, estoy disparando yo ¿Pero a quién? Abajo hay más, eh Ya, ya, ya Tienes ese que va por el pasillo ¡Veis! ¡Me ha abatido! ¡Veis, voy, voy! ¡Me ha abatido a mí también! Estamos por la izquierda del... Voy, voy, voy ¡Uf! En la parte que se ve la de abajo En el patio A la izquierda Hostia, a mí también No jodas En el pasillo estaba Sí, detrás de ahí ¡Cuidado, abuelo, abuelo! ¡No, tío! Me ha tirado Hostia, hemos caído todos No fastidies, tío ¡Qué pringos! Uno solo nos ha abatido los cuatro, macho Nada, pues no está por lo que estábamos Sí, deberíamos limpiar primero Hostia He visto a Perote caer ahí ¡Estaba en el pasillo! ¡Qué manera de hacer el ridículo! Estaba en el pasillo He visto a Winner caer Le estaba apuntando y le he dado Pero... Pero no ha apuntado bien Sin piedad, tío Sin piedad A ver, prevenidos para bajar al ascensor Que es desde donde los vemos ¿Vale? Abajo No hay nadie Están muertos Queda el cabrón ese Hay que buscar al cabrón Jefe, conmigo por la izquierda Abuelo y el vino por la derecha Tango, tango, tango Izquierda Abatido, abatido Hostia, aquí no hay salida Recargo ¿Quién dispara? Ya, ya, a tu retaguardia Abatido ¿Qué dices? ¿Pero dónde ha salido? Lo tiene encima, jefe Vale, vale Es lista, abatido Hay unos lavabos Estaban aquí en el lavabo ¿O qué? En el pasillo, abatido Vale, estoy yendo Un poco más izquierda Intentan subir las escaleras Vale, estoy vigilando las escaleras Este huelea, abuelo en el otro lado Sí, sí, sí Yo solo Estoy cargando Hay escaleras para arriba también Aparece la jungla de cristal Como tire los cristales A ver si alguien va descalzo Vale, aquí hay unas escaleras que bajan Por dentro, ¿vale? Sí, es por donde están subiendo ellos Las estoy cubriendo Yo casi bajaría abajo ¿Limpiamos primero? Sí, es que limpiamos primero Es que nos están buscando y van subiendo Bajamos Abajo ¿Por dónde están bajando? Estoy, yo estoy al lado de... ¿Por central o por lateral? Ha bajado por las escaleras Eh, Wino, estoy con él Por el centro, ¿no? Pero, ¿verdad? Estamos en el centro mismo En el centro, en el centro Vale, porque hay otras escaleras en un lateral Ah, vale No, no, las que bajan por aquí Por... Vale, estoy a tu seis Por mitad de la oficina Voy con jefe Tu seis Vale, salimos Vale, vamos a hacer una cosa Estoy con... Estoy con ellos Pegaros a la pared de la izquierda ¿Vale? Y seguirla Y vamos dando vueltas alrededor de todo el recinto Y entrando en todos los recovecos Vigilando derecha, ¿vale? Y si hay una abertura izquierda Y todo revisar Porque estamos buscando también componentes Paquetes Son paquetes de suministro Sí, afirmativo Tío, ha hecho un gesto con la mano el mío Con la mano izquierda Como que le dolía Es que ya está... El mío también, tío Ya estáis cansados, tío Pues nos está afectando No aguantáis el ritmo Es el virus El virus que nos afecta Seguro ¿Cuánto hace que no tomamos la dosis? Pues demasiado Demasiado Aquí hay unos lavavos Vale Creo que los he perdido Estoy en los lavavos No os fui a ir de los lavavos Que me ha salido un hijo puta Al fondo hay un lady lavavos Limpio Limpios Vale Vale, parece limpio, eh Punto de reunión El patio central Vale Pues tenemos Un ascensor que hacía Un efecto de movimiento Allá al fondo Arriba nos ha dado tiempo A mirar todo No Vamos a echarle un vistazo Por si falta algo Y volvemos a bajar Esta escalera Es nuestro punto de encuentro Aquí hay una bolsa Vale, pues venga Entonces ¿Por dónde bajamos? Porque hay varias escaleras Claro Bueno, venid por aquí Saltamos a directamente abajo Aquí a la izquierda Están una de las escaleras Vale Y este es el ascensor Que os digo Que algo le pasa Venid todos al ascensor Pues venga He contactado con Jade Y le he contado Que trabajaba para el SAI No verás a más tíos En chalecos naranjas Durante una temporada Lo conseguiste Se lo contaré a todo el mundo Gracias Vale, estamos abajo No tengo ni idea De De si Está todo cumplido aquí Aquí había antes corriente Pero ¿Se ha desconectado o qué? ¿Se ha desconectado o qué? De hecho la misión se ha ido Vale, pues es que Ya no está en la misión La hemos contigo, sí O sea, como ya no hay vallas Aquí eléctricas Ya es un acceso libre A los bichos Ya viene uno Mierda, idiota Oh, oh Viene otro Pero que mal me está saliendo todo ¿Qué pasa ese? Vale, pues buscamos azotea Y desde allí planteamos ruta Ok Venga, ahora vamos arriba Estoy en la azotea De este mismo edificio Arriba Visto Y Winnow también está aquí Ahí estoy Aquí hay otra caja Ah, claro Ahí estoy Y aquí hay otra Ah, es la de antes Esta es la de antes Esta tiene que estar ¿Está vacía o no? Sí, para mí sí Vale, abierta Surprise, surprise Vale Supuestamente al norte De hecho Son las seis y media Deberíamos ir buscando Una casa para despejar A ver A dos redobes Está aquí A ver Hacia donde mira Winnow creo que está Sí, lo veo Pero no sé dónde es A ver, vamos Pero esta Esta debería ser Una zona Ya es una zona Sí, esta es una zona segura Esta es una zona segura Y las que no son Son en rojo ¿No? Es aquí a la derecha Hacia la torre Grande esta Sí, hacia la torre Que tiene el reloj Vale Vamos por donde hemos venido Por la pasarela Vale Justo siguiendo Recto Y un poco a la derecha Tenemos una Una zona segura Habría que ir Por la pasarela De la derecha Que cruza La plaza Con torre Que estoy Tío Aja Estoy muy torpe ¿Eh? Abierta Pues habría que cruzar Por esta pasarela Que... ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! Una detrás ¡Ahí va! Aquí hay una pelea Volvo Oigo voces Por ahí abajo Vale Dice aquí, joder ¿Dónde? Bueno, aquí lo he ido Otra vez No hay ningún comerciante Cerca, ¿no? Porque estoy lleno Lleno de armas Y eso No Ahora mismo Vamos por eso A subir alguna casa A lo mejor No sabéis dónde, ¿no? En la pelea No, he oído Venga, pues Vamos a pasarela, señores Desde donde estaba la casa Que cruza un montón de... De... ¡Eh! ¿Lo oigo? Es que lo estoy oyendo Lo oído un momento Allí Allí Lo veo, señores Está a la derecha De esta pasarela Voy para allí Es un tío Que necesita ayuda Venga Venga ¿Me habéis visto? Sí Tengo que ir Sí Vale Por la mitad Vale Vale, cestita Un misterioso desconocido Ha venido a ser Cuidado, sube alguien Eh, eh, cubrir Vale, ya estás, tío Tranquilo Cesta aquí abierta, chicos Vale Pues íbamos en buena dirección De hecho Es siguiendo estas caras Pero en el mismo rumbo Y es que está aquí al lado Subir aquí arriba Espera, que aquí dentro hay una nevera ¿No hay cosas? Donde estaba el tío este Si es que está lleno Ah, en el baño también Vendas Ahí va ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tío? Me ha metido Hola, hola, hola Como mola, tío Qué heavy ¿Qué pasa? Estoy cortándola a trozos, tío Venga En el baño que había Chocolatina, guay Armarios, guay Oigo algo Oigo, que se va a hacer tarde, eh, chicos Sí, yo no sé cómo lo veis Pero no podemos estar remoleando por ahí Bolsa aquí Al lado del dormitorio Y he cogido algo aquí en el armario Están sonando unas campanas, tío Aquí he cogido algo En este armario, aquí a la izquierda Una botella Y aquí una bolsa Muy bien pillada Puerta con llave ¿Alguien me puede indicar qué hora es? Puerta abierta La ocho menos cinco Hostia, hostia Señores, si queremos asegurar la zona Antes de que se ponga una cosa complicada Y tendremos que hacer ruido Es salir ya Buscar al tío que acabamos de salvar ¿Dónde está el cofre? Aquí, aquí, aquí Adentro Buscar al jefe Aquí no sé dónde está Vale, está abierta ¿A qué? Me he metido por una ventana Que he encontrado también Una como este Pero va Vamos, vamos No, que no hay nada por aquí No, no hay nada por aquí Pues arriba está por la primera ventana Da igual, vale también A la izquierda Y arriba Casi nos caemos Arriba Subir a la parte más alta ¿Estamos? Sí Pues tenemos que seguir corriendo Creo que es en esta dirección No, a la derecha Allí Qué vistas, señoras Qué vistas Sí, qué vistas Espérate que Hay que saltar ¿Dónde coño es? Es al otro lado de este bar Que hay una lona Hay que bajar Eso es Ahí va Me equivoqué Ahí va Hostia, ¿qué ha pasado? Alguien ha caído sobre mi cabeza Y la zona segura Está en la posición Ah, ha explotado aquí, eh Venga, venga, venga No, Sergio, de ahí Se está a punto de anochecer Tiene que ser una de estas casas Pero no sé cuál Buscar un indicador Más adelante Es más adelante Es más adelante Esta, este patio de aquí arriba Ya estoy, ya estoy, ya estoy Tiene una bajada Y focos Adentro 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 No, 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 no ¿Qué pasa aquí? Venga, venga, venga A ver si hay que activar Esto es la llave Hostia, pobre tío Está ahí quitándole los canillos La cartera, hijo puta Priorífico Vale, puerta abierta Primero, primero los descuartizamos Y luego les quitamos todo Dios ¿Qué pasa? Nada ya Pero, ¿dónde estás? Estaba aquí La luz Estaba poniendo corriente ¿Eh? ¿Qué pasa? Ha entrado un corredor Vale, vale, vale Vale Creo que ya le ha quedado claro Eh, 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 libro Libro Aquí justamente En el cadáver este Que está al lado de la puerta Donde estaba la luz Ahora Es la hora Está todo libre Esto no es seguro ¿Han cogido todos los libros? El libro No es seguro Tiene que quedar alguien vivo Hay que cerrar tal vez la puerta o algo ¿Qué puerta? No sé, no sé Arriba A lo mejor queda alguien arriba Que eso no se ha colado ¿Dónde se subía? Por Dios Es la hora, eh Corred, insensatos ¿Cómo se subía? Aquí, 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 aquí ¿Qué? Hasta el armario Aquí, estoy moviendo el armario ¿Qué pasa? Vale Pues ya está Has bloqueado la puerta Has bloqueado la puerta Vale, ya está Había que bloquear Que tiene una entrada ahí Vale, ahora Estoy arriba Vale Una cosa está clara Bien sea por el virus O por las acciones del ministerio Los días de carga están contados